¿Te gusta el esquí y la montaña? Lo tengo claro, Sportwell es mi tienda. Gracias Yolanda, yo me apunto a esquiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana Castelnou celebra San Valero, donde destacan actos como la recogida de cantos y ramilletes para posteriormente bendecirlos y también otros espectáculos de humor, Festival de Jotas y, como no, las Discomóviles. Otros pueblos como Los Olmos o Seno celebran también esta festividad con procesiones y hogueras en honor al santo. En la Puebla de Ijar se celebra una charla informativa organizada por el Balneario de Ariño y por la tarde se procederá a la tradicional hoguera. En Alcañiz hoy se celebra el Día de la Paz y diferentes colegios participan en una manifestación con pancartas y canciones. En el Salón de las Hermanas de Valderrobres, obra de teatro Novals Farrés. Y el domingo comienzan los honores a Santa Águeda. Las mujeres vestirán el traje regional, habrá rondalla, misa y comida de hermandad. Y en cartelera, en Calanda, un paseo por el bosque. Como ven, una gran variedad de actos en los diferentes municipios del territorio. Pasen muy buenos días y, sobre todo, recuerden, sean felices. ¿Te gusta? Yo me lo llevo para esta temporada.